Hola amigos, hoy les vengo teniendo un pack de libros que titulan 100 esenciales preguntas los cuales los encontré por la red, el link para que ustedes puedan descargarlo lo encontrarán en la descripción del video bueno empecemos, el primero es la historia de España en 100 preguntas el siguiente es la psicología en 100 preguntas el siguiente es la filosofía en 100 preguntas el siguiente es la ética en 100 preguntas el siguiente es la biología en 100 preguntas el siguiente es la bioquímica en 100 preguntas el siguiente es la paleontología en 100 preguntas Y por último tenemos el futuro de la energía en 100 preguntas Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan, gracias